Esto es un slow cooker manual, no es digital, es manual. Como lo ves, tiene que ajustar las temperaturas con el dedo. Permíteme aquí, con la mano, perdón. Con la mano. El beneficio de esta es que la otra slow cooker que te enseñé, la digital, tú la pones y a cierto tiempo ella apaga. Esta, tú le pones un smart plug y tú la prendes y la apaga desde donde quiera que esté. Así que yo trabajo esta con un smart plug, que está en la parte de atrás. Entonces simplemente le digo a Alexa, no le quiero decir muy alto, prendeme el slow cooker y me lo enciende. Y después le digo apágalo y lo apaga. Le pongo un timer allá en el smart plug o me voy para la calle. Si se me olvidó, lo mando a apagar con control G modo.